Un proyecto de artesanía textil, elaboramos productos textiles, eso con principalmente materiales naturales, con lana, algodones, sedas... Trabajamos eso con telares manuales, donde confeccionamos todos estos productos. Pues mira, las mujeres rurales que quieran emprender, yo les diría primero que... a ti te apetece hacer algo, tienes que lanzarte a ello, eso es lo primero. Yo creo que es un buen momento de empezar a hacer proyectos en el mundo rural. En los momentos difíciles, pues los apoyos son muy importantes para un poco superar esas dificultades. Para mí lo más positivo de todo ha sido también toda la gente que has conocido a lo largo de todo este proyecto. El recibir el premio a nosotras nos dio un impulso para cambiarnos de espacio. Es un reconocimiento que te ayuda a tener más ganas de seguir avanzando. Nos dio pie a poder hacer un poco nuestro proyecto como quisimos montarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!